En Omega, vamos a trabajar el curso de FCC. ¿Qué características nos muestran cómo somos? Las características que nos muestran cómo somos son las características personales. ¿Qué características son necesarias desarrolladas? Ustedes siempre deben desarrollar las características positivas. ¿Qué características determinan los factores como la población, la vivienda, la salud, la educación y la tecnología? Son las características sociales. ¿Por qué es necesario conocer las características negativas? Para poder controlarlas. Vamos a establecer la corponencia de los datos y vamos a ubicar cuáles son en cada caso. Tiene mal carácter y se enoja. Es el mal genio. Actúa con sentido común. Entonces, buscamos el atinado. Y así sucesivamente ustedes van a adquirir ese puesto, cada una de las letras que le corresponde a cada una de las formas, de las características de la razón. Bueno, ustedes analicen, vean, corrijan, aquí tienen el resultado y sobre todo, más que nada, ustedes, traten de ver qué características tienen ustedes, ¿no? Si son positivas, si son negativas, si son positivas, a cultivarlas más. Y las características negativas que ustedes encuentren, tienen que controlarlas y superarlas. Gracias.